¡Buenas chivales! ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos en un vídeo muy top Ha salido un mod que lo están actualizando bastante, está bastante guay En el cual podemos ser el mismísimo Walter White El mismísimo Heisenberg Un narcotraficante Tenemos que empezar desde lo más bajo E iremos aumentando el imperio Pero son misiones totalmente nuevas Tenemos que crear nuestro propio laboratorio O sea, mola un montón Espero que os guste mucho el vídeo Es un mod yo creo que diferente Así que hoy vamos a empezar desde lo más bajo Narco, ¿vale? Un narco bajísimo ¿Vale? De mierda Pero si veo que os gusta mucho el vídeo Intentaré pues traeros más vídeos de... ¿Vale? O sea, apoyadlo con un pedazo de like 10.000 likes para más GTA V Suscríbete si no lo estás Y vamos a darle porque tengo ganas Yo era muy fan de la serie de Breaking Bad Y si vosotros lo habéis visto o sabéis de más o menos de lo que va Lo entenderéis Pero bueno, vamos a hacer un narcotraficante Let's go Bueno, estamos aquí en GTA Salgo de la universidad Porque soy el mismísimo Michael White Sí, o sea, he puesto a Michael como si fuera Walter White Un profesor de química del instituto Y hoy va a empezar una nueva vida Va a tener su propio laboratorio de meta ¿Vale? Ya sabéis que la serie pues hacía meta Pero nosotros, pues bueno, vamos a empezar desde lo más bajo Tengo una caravana por aquí Y tenemos que ir sin, 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 sin falta al laboratorio que lo tenemos aquí Así que vamos para allá Está todo montado ya Ya me he encargado de hablar con mi socio Y ojito a la caravana, eh Ojito a la caravana Pues bueno, Walter White se va a dirigir de primeras a su primer... Eh... bueno, a su primera cocina de meta Supongo O sea, ese va a ser nuestro laboratorio Tenemos que hacer reuniones con otros narcos para vender meta Para comprar los ingredientes para hacer meta O sea, todo, absolutamente todo Sin que nos pille la policía Acabamos de salir del instituto Nosotros somos un profesor de química Por lo tanto no vamos a levantar nada de sospechas Así que... bueno, ¿esto qué es? A ver, encima de paso he hecho un extraño y loco de aquí del GTA Bueno, 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 bueno A ver, estamos llegando chavales O sea, el laboratorio está donde el laboratorio de Trevor En, eh... pues bueno, en la historia, ¿no? En el modo campaña de GTA V A ver, aquí me están disparando dos chavales ¿Estos dos chavales tienen que ver algo conmigo? No lo sé yo, eh Yo hoy quiero ser un buen narco Aquí porque hay tanta gente, tío A ver, tenemos aquí a dos borrachos Y tenemos aquí a este tío que parece Jivalving Loco ¿Qué hace este aquí, tío? Pero si esto está abandonado, ¿no? O sea, estáis sentado en una silla... Miedo me da... ¡Eh! ¿Quién es ese? ¡Hostia! El que me... mi ayudante Vale, 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 vale Voy para allá, voy para allá Hola, chicos, ¿cómo estáis? Soy el mismísimo Heisenberg, loco Vale, a ver cómo empieza esto, tío Tengo ganas de... No sé, de... de... de saber cómo... cómo va esto, tío Porque es un mod que... que está teniendo bastante repercusión En la página de mod de GTA Eh... vale, está aquí, ¿no? Oh, shit Vale, este se llamaba Chef, ¿no? En la historia de GTA ¿Qué pasa, Chef? ¡Hostia, tú! Me lo cargo Eh... ¡No, no, Chef! ¡No, tío! Que necesito una ayuda Vale, pues bueno Me he quedado solo Da igual, soy profesor de química Sea cerca de... Vale, soy químico Vale Eh... presiona G para... ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, vale, empezamos Manufacturar Empezar a cocinar una pequeña bolsita Una bolsita larga Y una muy larga bolsita Vale, necesito suplis Los suplis son básicamente los ingredientes que necesito, ¿vale? Distribución Eh... no sé, tío A ver Yo voy a intentar... eh... Cocinar una pequeña Porque desconozco las suplis que tengo, ¿vale? Eh... vale, no tengo... Vale, o sea, suplis Necesitamos suplis, ¿vale? Para... para crear nuestra primera meta, ¿vale? Vamos a hacer la mejor meta que haya jamás Vale, voy a comprar... no sé, mil suplis ¿Vale? O diez mil ¿Diez mil? ¿Trenta? Ah, no, hostia Me estaría gastando... Hostia, ¿30 por diez mil? Son... son trescientos mil dólares Vale, vamos a hacer una inversión de trescientos mil, ¿vale? Check supli Vale, pues venga Ahí está Localiza ¡Ah, que tengo que ir a buscarlas! ¿Qué coño? Vale, mira, Ron me acaba de escribir Eh... vale Están esperándote en el pick-up location Vale, en la localización Ok, pues vamos para allá, chavales Vamos para allá Mi caravana estará por aquí, ¿no? Aunque necesito yo creo que... Otro vehículo, tío Sinceramente Porque una caravana, tío Uff, mal vamos, ¿eh? Bueno, da igual, tío Yo tengo la caravana de momento Tengo que ir a por los suplis que están a 600 metros Que ya me la van a vender Esperemos Esperemos por lo que más quiera que no me timen, ¿eh? Pueden llegar a timarnos Esto es como la vida real, ¿vale? Pueden ser narcos buenos O narcos malos Ya sabéis que en el mundo de la droga, digamos La gente, pues... No es buena La verdad O sea, ¿pa' qué mentir, no? ¿Pa' qué mentir? Vale, o sea... Sale en el mapa como si fuera una caja azul Así que... Bueno, voy a ir para allá Hay mucha gente mirando por aquí Esto es muy sospechoso Una maldita caravana, tío Y más después de la serie de Breaking Bad La verdad Vale Eh... Uh, uh, uh Tómate tu tiempo Oh, oh, vale Hola, chicos Vale, me han dejado aquí los suplices Vale, tengo armas Vale, perfecto Vale, me voy a pillar la recortada, tío Por si alguien quiere robarme el camión Le reviento la camión Vale, aquí vienen 10.000 suplices, eh 10.000 suplices Vamos para allá Tengo que llevarlo al laboratorio de mes Bueno, esto ha sido, la verdad Una transacción bastante... ¡Hostia! ¡Que no lo he visto, tú! Odio, odio, odio A ver, esto se está volviendo muy sospechoso No ha pasado nada Menos mal que el barrio Que el barrio es chungo, eh Llega a ser esto en el medio de la ciudad Y la policía ya me ha... Ya me ha... Ya me ha catado Vale, o sea... Ya podemos empezar a hacer nuestra meta ¿Vale? Nuestra meta La blue meta Vamos a hacer, tío Como Walter White Vamos a hacer una meta Que la gente quiera comprar sí o sí Y que no nos intente intimar Y que seamos los magnates Los mayores narcotraficantes de los santos ¿Vale? Dejo aquí esto ¡Brilla! ¡Ok! ¡Hostia! ¡Qué guapo está el mod, eh! El mod es totalmente... Eh, tío Yo qué sé Empezar desde lo más bajo del narco, ¿sabes? Vale Tenemos ya los saplies Los saplies, pues nos va a permitir hacer, pues, la meta, ¿sabes? Vamos a empezar haciendo... No sé ¡Eh, mira, ya está aquí Chef! ¿Eh? Te había enfadado conmigo antes, crack Pero que yo soy buena gente, tío A ver ¿Distribución o no? ¿Manufactura? Voy a crear... Es que, bueno Claro Es que he comprado 10.000 suples, ¿sabes? O sea, se me ha ido un poco la cabeza Pero bueno Vamos a empezar cocinando una pequeña Porque no sé yo... Hostia, qué guapo la animación, ¿no? Venga, va Hay que cocinar, ¿eh? Hay que cocinar Acabo de cocinar una pequeñita, ¿vale? O sea, se ha hecho de noche, tú ¿Qué coño? ¿10 gramos de meta? ¿Solo? Vale, voy ahora a... Hostia, vale O sea, no puedo... Hostia, que tenemos cooldown Eso quiere decir que tenemos que esperar un tiempo Hasta cocinar la siguiente oleada Vale, pues distribución A ver Check product stock Tenemos 10 gramos de meta, ¿vale? Eh... A ver Podemos venderla ¿Vale? Hay una localización Que por 3 gramos de meta Nos dan 240 dólares Bueno ¡Vaya put! No se dicen palabrotas, chavales Bueno, a ver Tengo que llevarle la meta en serio al... Por 240 dólares me voy a mover yo de mi casa Bueno, es de noche, ¿vale? Como va a ser nuestra primera... Hemos empezado desde lo más bajo, chicos O sea, hay que entender eso Y me he quedado sin coche, tío Joder, tío Me he quedado sin caravana Sin coche Ah, mira No, 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 no Tenemos aquí, hostia Coche de narco total este, ¿eh? Vale, tenemos aquí el cochecito Vale A 2 kilómetros nos están esperando Que vamos a vender 3 gramos de meta, tío O sea Bueno, por 3 gramos de meta Por 240 dólares Yo creo que está bastante bien Tenemos, eh... 10 Así que vamos a venderlo Nuestra primera venta A ver cómo es Y luego ya hacemos más cantidades Vale Hostia, tú Hostia, tú Es que es totalmente como una serie Hola, chicos ¿Qué tal? No tengo pinta de narcotraficante Yo ya lo sé Pero, a ver ¿Se los vendo o qué? O le reviento la cabeza y le robo el dinero No, no, a ver Vamos a ser un narco legal Bueno, narco legal no existe Pero bueno, venga, va, eh ¡Eh! Le he dado una bolsita, eh Hostia Vale Ok Esta gente no me ha querido timar, ¿vale? Ok, me voy Acabo de vender mi meta por 240 dólares O sea, voy a llevar yo el negocio a la cima, chaval Uy, uy, uy Cuidado Perdona, perdona, perdona Sois vosotros clientes fiables, eh Clientes que llevo en el corazón Mis primeros clientes Bueno, va, es de noche Pero no hay tiempo que perder aquí, ¿vale? O sea, en este negocio no hay tiempo que perder Cualquier hora es válida Vamos a ver si me deja ahora Eh, cocinar, pues Meta, pero un poco más Más grande, tío Porque, no sé Vender una bolsita de 3 gramos Es un poco mierda, la verdad A ver, también tenemos Eh, a ver, la edición Podemos, eh, upgrade, ¿vale? Hay bastantes misiones, ¿vale? O sea, que tiene esto Por ejemplo, roba químicos Y hay un montón de misiones, eh De robar camiones y tal Para mejorar el equipamiento del laboratorio Pero de momento Vamos a ver si a la gente le gusta No he hecho la meta Y si veo que eso Pues que os gusta Eh, mucho Eh, vale Quiero vender todo el producto, eh Vale, vamos por partes Vamos a manufacturar Que tenemos un montón de supli Vamos a hacer 50, eh O sea, un paquete grande Eh, vale O sea, que va por habilidades Loco Va por habilidades O sea, perks A ver ¡Hostia! Vale Con estos perks Puedo contratar a Chef Que es el que está aquí en el laboratorio Para que me ayude a hacer La meta Eh, eh Habilidades de negociación LOL Que los supli Nos costará 25% menos Bluemet Ojo Ojo Que costará un 20% más Nuestra meta Eh, Bigger Bucket Eh, Seguridad ¡Hostia! ¡Seguridad, tú! ¡Hostia, eh! Y Vale Eh, no sé si comprar alguno De primera ¿Vale? O sea, creo Que voy a comprar esta perks Básicamente Para hacer Eh, esto ¿Vale? O sea, cooking Very Large Batch Ahí está Eh, a ver A ver Bueno, mientras se está haciendo la meta Voy a ver si puedo distribuir Algo ¿Vale? De lo que hice anteriormente Vale, 4 gramos Por 320 dólares Voy para allá Oh, 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 oh Dios no se ha ido, loco Dios no se ha ido Brother Eh, me acaba de buguear el juego la policía ¿O qué pasa? ¿Qué coño le pasa al suelo, tío? ¿Qué cojones? Vale, chavales Vamos a vender los 4 gramos Que nos faltan unos cuantos gramos Estoy creando la meta más grande Y tiene un montón de cosas O sea, el mod me ha sorprendido ¿Vale, chavales? Pero bueno, este es el inicio Del narco de los santos O sea, tenéis que reventar el botón al like Si queréis que Que sigamos aquí con Michael White Eh, creando un imperio de la droga Vale, a ver Ojo, eh Este barrio no me gusta, eh No me gusta un pelo este barrio Lo siento mucho Voy a ir con la escopeta, tío Por si tengo que dar un disparo aquí De una, eh Hostia, el tío este Me da mal rollo, eh Hola, chicos A ver A mí no me jodáis Habéis venido a comprar 4 gramos 4 gramos es una mierda Como me robéis 4 gramos Vamos Hola Aquí lo tienes Always, always Te llevo en el corazón Uy, qué mal rollo da Negociar con esta gente Espérate, eh Voy a estar mirando para atrás Por si me apuntan con alguna pistola O algo, eh La venta ha ido bien Adiós, pringaos Así que Está yendo bien, ¿vale? El negocio De momento Estamos empezando desde abajo Y las misiones El ambiente Y todo lo del mod Me está molando muchísimo Hemos llegado a casita Eh Tengo que contratar Más cosas Y desbloquear Muchas más habilidades, tío Pero esto, ¿cómo va? Vale 73% Ok Voy a esperar A que esto esté al 100% Y voy a vender Voy a vender Eh Todo, ¿vale? Todo A ver cuánto me dan Esto tiene que ser muy hardcore, eh ¡214! ¡De meta, loco! ¿Qué coño? Vale, vale, vale Distribución Vamos a vender A ver A ver un momento 18.000 dólares 217 gramos Por 18.000 dólares ¡Ojo, eh! Primera Negociación De la hostia Yo creo que para estas negociaciones Necesitamos contratar Seguridad, tío Que venga alguien con nosotros En plan rollo Que imponga, tío Porque yendo yo solo Me van a reventar El cacas, tío Que el mundo de los narcos Es muy complicado, eh Es muy complicado Pero bueno, chicos Tenemos nuestra primera Gran venta A dos kilómetros Vamos a ganar 18.000 dólares, eh Hostia, tú Ok Ok, chicos Estoy llegando Los sitios son como Muy conseguidos, tío En plan de Es lo típico Donde se Se haría esto, ¿sabes? Vale, son dos personas Solo Solo vienen dos personas ¿Esta gente me van a dar 18.000 dólares? Vale, espérate Preparo escopeta, eh Un tío sin camiseta ¿Qué coño? ¿Y una tía? Vale A priori me parece Bastante sospechoso Sinceramente Creo que son drogadictos Rollos chungos, eh Porque mira Está tocanijo, tío ¿Lo vendemos o qué? Vale Toma, chicos Vale Ok Lo hemos vendido Chavales Nuestra primera gran venta O sea, es que el mod Te advierte de que cualquier negociador Eh Te puede traicionar ¿Vale? O sea, que por eso voy siempre con pies de plomo ¿Sabes? Pero bueno Chicos Nuestra primera gran venta 200 gramos de meta Olé, chavales Walter White Bueno, este mod También tiene La verdad Eh Bastante Pues bueno Misiones ¿Ok? O sea, esto es para robar Una furgoneta Que yo creo Que no puede venir bien Para el negocio ¿Vale? Una furgoneta impone más Que el coche en el que estamos yendo Además También contiene químicos Para producir coca más grande ¿Vale? Así que vamos a hacer Esta misión ¿Vale? Para que veáis que hay 11 misiones En plan guays Como esta Los químicos Eh Eh Róbalos Vale Tengo que robarlos O sea, tengo que liar la parda Básicamente Ok Pues vamos En nuestro coche Sale un camión En el minimapa Verde Que tenemos que Bueno, que supongo que será El que tengamos que robar A 3 kilómetros Let's go A ver, eh Ojo Que se viene El Heisenberg chungo, eh El narco chungo Voy a reventar a todo Dios, eh En cuanto vean En plan de Bueno, tengo que robar un camión aquí Creo que Buah, tú Que sospechoso, tío Esto es como una minigranja Que aquí tendrán Sub 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y ahí hay otros 3 A to Bueno, 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 tú El robo del siglo, ¿no? Me comentan Vale, estoy en los arbustos, eh Tengo todo tipo de armas, eh Tengo todo tipo de armas Tengo granada Bombas adhesivas Gas lacrimógeno Que está bastante bien Molotov Vale, creo que voy a empezar Con una granada, tío Vale, vale, vale Cobertura, eh Michael ¿Tengo alguna pistola Con silenciador? Vale Esta tiene silenciador Ok Esta tiene ¡Mierda! Joder, vale No se han enterado Sí que se han enterado Me cago Vale, chavales La acabamos de cagar, bros La acabamos de cagar Espérate, espérate ¡No, no, no! Vale 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 A tomar por culo ¡Pero anda para adelante! ¡Hostia! Se me ha bugueado el juego Se me ha bugueado el juego, tío No puedes Mira, mira No estoy tocando nada Y el puto Michael Están dando solo, tío Se me ha bugueado, tío Que siempre me pasa a mí Estas mierdas, tío Ok, chicos Acabamos de salir del hospital La vida de un narco Es difícil Hemos fracasado en el robo Pero, chicos Prometo que si este vídeo Es súper apoyado En el siguiente vídeo Seremos un narco mejor Hoy hemos vendido Bastante Hemos intentado robar un camión Hemos comprado Ingredientes para nuestro laboratorio Tenemos que mejorar todo, chavales Y ser el mayor narcotraficante Del mundo, ¿vale? De los santos De momento somos el más pobre ¿Vale? Un pringao Mirad la cara a Michael, tío Es un pringao Así que, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que lo pedís con un plazo de ahí Si queréis más Y nos vemos En la próxima Adiós